El Grupo Cinco Te marchaste sin decirme nada, ni siquiera porque yo te amaba No supe de ti, no supe de ti, ay que dolor Mentiras, puras palabras, cuando decías que tu si me amabas Te fuiste de mi, te fuiste de mi, ay que dolor Han pasado tantos años y ahora quieres regresar Que tu estas arrepentida, que no supiste valorar Ingrata, 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 ingrata Te fuiste de mi, te fuiste sin decir adiós Ingrata, 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 ingrata Te fuiste de mi, y ahora quieres regresar Ya no vuelvas, ya no vuelvas Ya no vuelvas, ya no vuelvas Te fuiste de mi, y ahora tienes que pagar Ingrata Ingrata Te marchaste sin decirme nada, ni siquiera porque yo te amaba No supe de ti, no supe de ti, ay que dolor Mentiras, puras palabras, cuando decías que tu si me amabas Te fuiste de mi, te fuiste de mi, ay que dolor Han pasado tantos años y ahora quieres regresar Que tu estas arrepentida, que no supiste valorar Ingrata, 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 ingrata Te fuiste de mi, te fuiste sin decir adiós Ingrata, 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 ingrata Te fuiste de mi, y ahora quieres regresar Ya no vuelvas, ya no vuelvas Ya no vuelvas, ya no vuelvas Te fuiste de mi, y ahora tienes que pagar Ingrata Que tusti no vuelvas Que tusti no vuelvas